Bueno chicos, soy SuperDewin, dos puntos de arriba y como está el video, estoy aquí en Rocket League chicos Chombo, 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 no me lo creo Y chicos, dale a la X Y chicos, estoy aquí en Rocket League chicos, estoy aquí con Chombo Así que con un Nubi Ok, chombo, 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 te la mando por la escuadra, te la mando, te la mando Pero, pero ¿y esta agresión? Eh, no, chombo, uff, uff, uff Ok, tengo, tengo todo el máximo del turbo, eh Ay, no le di Vámonos Chombo, chombo, chombo Pero chombo Que la mete, la mete, la meterá, la meterá con la suerte de este hombre Chombo, tírale Despejala, despejala, chombo Chombo Chombo, no le des, pero no le des La tenía, la tenía recta, ¿sabes? Chombo Chombo, te la estoy pasando Chombo, ¿dónde estás? Ok, ya te la... Chombo, te la di Ahí está, chombo Mande Mande Wey No va, yo te la habrá bugeado también a mi abuelito en la computadora Ahora, tómalo, chombo Chombo Ok, ya tengo el máximo de turbo Chombo, tírale Pégale Pero pégale Pero pégale Ok, chombo Chombo Y dime que esa va a pagar No me lo creo No le alcancé No No tengo nitro Uf Uf Si no la llego a haber tocado Si no la llego a haber tocado Llega a haber sido gol Ok, ok, ok Buena, buena, buena Voy para allá, voy para allá Chombo Voy a agarrar nitro, eh Voy a agarrar nitro ¿Puedes despejarla? ¡Sobre mi cadáver! ¡No! ¡Cómo me fallé! Ok, voy cayendo, eh Voy cayendo Chombo, no tengo nitro, eh No tengo nitro, chombo Chombo, no tengo nitro Chombo, no tengo nitro Buena Vámonos Corre Llévatela, llévatela Voy por nitro, eh Voy por nitro No me lo creo Chombo, chombo, chombo No llego No, un momento, chombo A ver, chicos Vamos 3 Vamos 3-0, ¿sabes? Chombo Chombo, ve por allá Ve por allá Ve por el balón, chombo Chombo Chombo, te la despejé Chombo Pero, chombo, ¿dónde estás? No la llegué Chombo, chombo Pero Buena Ok, ok Tengo el nitro, eh Tengo el nitro No, la metí yo No, la metí yo No me lo creo No, si la metí yo Mira La pateó Y me engañó La pateó Y me engañó La pelota Yo pensaba que si Yo iba a ir para Para la derecha Para despejarla Y se me fue a la izquierda Porque el otro se me enganchó Por debajo Chombo, chombo 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 no me lo creo Ok, estoy aquí Voy por el nitro Voy por el nitro Que está aquí a la izquierda Voy tú por el balón Ok, ya tengo Voy por el Voy, voy Golazo Primer gol que haces No me lo creo No Qué suerte Es que Ah, ah, no No, chombo Chombo, chombo 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 ¿Sabes cómo la metiste? Ya sé No, no Es que lo Pero todo Es que pasó el otro jugador No, es que pasó el otro jugador Y le pasó por arriba No, ahora creo No llego No llego Pero vamos a oír Y esa potra Y esa potra O sea No he visto Mayor potra En mi vida Voy por el nitro Que está detrás de mí Bueno Y me pega a mí Y yo estoy yendo Por el nitro No Me la meten Chombo Nos están ganando Pero es que chombo ¿Tú dónde te vas? Dale a la X Chombo ¿Tú dónde te vas? ¿Tú te vas a Puebla o qué? Mira Ok Ok, me la mandan Me la mandan No Pero chombo Pero chombo Chombo O sea Me detienes el pase O sea Me detuviste Es el lindito pase Pero chombo Me queme Chombo No tengo nitro No tengo nitro Úsalo ¿Entonces? Ok Tengo ya nitro Muévete Pero no me la quises Pero ¿Quién me destruye? Yo me quedé quieto Mirando cómo Se metía el gol Tenemos cuatro Tenemos cuatro segundos Chombo Cuatro segundos No me lo creo No me digas No me digas Que no toque Que no toque Que no toque suelo Tocó suelo GG, man Yo Y yo le voy a tirar Vamos ¡Vamos! ¡Tiraco! Yo también le volví Chombo Manda 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 Grande amigo ¡Muévete! ¡Chombo, toma! Ok Se la mandé por arriba No tengo nitro Para volar Nada Chombo Esquiva Serás buena Ok Nada No puedo No tengo suficiente nitro Bueno Se pegaron entre ellos ¡Vámonos! Toma, chombo Chombo Toma 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 Yo voy por nitro Ok Sí Así como vas Les tienes que chocar Si no Toma No Se me encurvó No llegué Le dices pero Pero fue Mueve No No Nada No llego No tengo nitro Ok Acabo de destruir a uno Ah bueno Lo explotaste tú Chombo Déjamela Vamos Gol No Le alcanzó a tocar 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 Porque yo iba recto Ok Toma Ok La tengo para arriba Voy a tirar a gole Ahora Chécate que tiraco Mira Tiraco de más de media cancha Más de media cancha Ay mira El tiraco del mundo No No te mire No Bueno Chombo Están los dos conmigo Uf Uf Tengo el balón Tengo el balón Bueno lo tenía Voy por nitro Voy por nitro Encárgate tú Si está ahí enfrente Si está ahí enfrente Ok Manda 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 Estoy aquí Pero mueve Jombo Muévete Pero Me empuja No No que va Para nada explotea a nadie Ay Voy para allá Ay Me pasé Chombo Es su deber Chombo Es su deber Chombo Chombo Quedan dos minutos Ok Tiro Tiro Vete Vete por el nitro Ok Buena Estoy aquí volando Ahí está Ya bajé Pasa 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 La metí yo La metí yo Míralo Es que me puse muy nervioso Porque estuviste tú Sí Le tiro yo Ok Está a la izquierda Acabo de bajar Ok Ve 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 Ok Te la pateo Te la pateo Te la mando Te la mando Toma Chombo es buena Pa' ti Chombo es buena Chombo es buena No Chombo y te la di buena Te la di pa' buena Vámonos Rayos Toma Le pego Le pego Dime que va pa' gol No Chombo No 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 le alcance a dar Por un poquito Voy Chombo Me metieron gol No chombo No me dejes No puede jugar la Irene Por ti Gol Es que me enfadé Y ya Cuando me enfado Vamos Ok Chombo Le tengo recto Le tengo recto Bueno Y me la patea Para atrás No chombo No puede dejar que la Irene juegue Chombo No me lo creo Ay 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 Ahora si yo solo contra dos Nada Pierdo Nada Gol Gol No tengo nitro Ni siquiera tengo panitro Tres Dos Un Nada Cero Va a tocar No chombo No chombo No chombo No chombo No chombo No chombo Gracias.